El ministro del Interior, junto al director y a los subdirectores de la Policía Nacional, al subdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior y al director nacional de la Guardia Republicana, participaron de la ceremonia de egreso de la XXIV Promoción de Guardias Republicanos de la Escuela de Formación de la Escala Básica de la Dirección Nacional Guardia Republicana. Durante la ceremonia, los 74 alumnos recibieron por parte de las autoridades certificados y las características boinas de la Guardia Republicana, que dan fe de su especialización, su disposición y arrojo. A su vez, algunos de los nobeles guardias recibieron reconocimientos a la actitud de combate, mejor promedio y mejor camarada. Durante la ceremonia, hizo uso de la palabra a uno de los alumnos que reconoció la labor de los instructores. Al llegar éramos jarros vacíos, barro en bruto, arcilla que los instructores saca presentes, cual alfareros tomaron y los moldearon en cualidades que sí son asequibles. La disciplina, el respeto, la deferencia y marcialidad, cualidades que deben ser características de todo policía. Esas características, junto al conocimiento operativo, nos fueron otorgados por el cuerpo de instructores. Hoy, al finalizar el ciclo de instrucción, estamos preparados para cumplir con el servicio que dictaminan los mandos y demanda a la sociedad. Los que nos faltan experiencia, lo compensamos con las ganas y la actitud de querer descubrir y atreverse a lo que nos depara el futuro. Por su parte, el director de la dirección 5 se refirió a la profesión policial dentro de la Guardia Republicana. Esta profesión no es para todo el mundo. Este curso de formación básica de la Guardia Republicana no es para todo el mundo. Se requiere entender que esto no es solo un trabajo. Para nosotros es una forma de vida. A su vez, durante su discurso se dirigió a los alumnos, quienes posteriormente realizaron el juramento de honor. Quiero instarlos a llevar una vida digna, a cumplir el servicio de forma intachable, de ser celosos y fieles custodia de los derechos de nuestros ciudadanos, pero también de ser implacables con aquellos que viven en conflicto con la ley. No les den tregua. Gracias.